Hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial porque estamos a punto de cumplir 25 años de trabajo ininterrumpido en el proyecto Pido en Deseo México, que es la organización en el país que se encarga de atender a los enfermos con desórdenes lisosomales, a las personas que viven con estos padecimientos. Hace 25 años mi familia rompió paradigmas creando nuevas líneas de acción a favor de quien más lo necesita. Hace un cuarto de siglo transformamos la mejor oportunidad para ponerla a disposición de estos enfermitos. Por supuesto, primero iniciamos el camino de la certeza para mis propios hijos. Su mamá y un servidor estuvimos muy atentos a entender cuál tenía que ser el camino, la ruta crítica que tendríamos que seguir para alcanzar resultados. Hoy vamos a conversar con ellos 25 años después de aquel día y, por supuesto, les agradezco mucho que estén hoy aquí para charlar y que nos pueda escuchar la gente que tiene estos desórdenes y que, por supuesto, se entere de qué pasó, cómo lo hemos hecho, hasta dónde hemos llegado y hasta dónde pretendemos llegar en el futuro. Buenas tardes, Gaby. Te saludo con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, a compadre. Pali, buenas tardes. Hola, pa. Toto, buenas tardes. Hola, pa. Gaby, cuéntanos, por favor, cómo fue que tú te enteraste que tus hijos tenían un desorden de los llamados raros y qué fue lo primero que pasó por tu cabeza? Bueno, la verdad es que fue un trayecto muy largo y complicado porque estaba Pali, tenía dos años y su vientre empezó a abultarse mucho. Era extraño y también adquirió un color amarillento. A partir de eso fueron un desfilar con muchísimos doctores que no daban. Fueron dos largos años en los cuales acudimos con diferentes médicos, diferentes instituciones y afortunadamente pudimos llegar al Instituto Nacional de Pediatría cuando ya tenía Pau cuatro años, cuando ya el problema de su pancita, el crecimiento de su pancita se había exacerbado y no hallaban qué. Afortunadamente, en ese hospital, el doctor Reines, tuvimos el gusto y la oportunidad de conocerlo y él, simple y sencillamente de verla, me dijo su nena, tiene o fibrosis quística o la enfermedad de Gaucher. Fue ese momento y no sabía yo lo que era, no sabíamos lo que era y pues al poco tiempo fue, sí, una explicación muy amplia. Nos dijeron que era realmente, bueno, vamos, que se tenía que quedar Paulina internada para que se pudiera hacer el diagnóstico. Nos permanecimos en el hospital, en el Instituto Nacional de Pediatría por más de un mes para que le pudieran hacer el diagnóstico. Y Totito, que tenía cinco meses y medio, pues con él tuvimos que esperar más tiempo para que se pudiera hacer el diagnóstico. Fue un trayecto creo que ya mucho más sencillo con Totito porque, bueno, ya estábamos en la institución, ya estábamos dentro y ya una vez que a Pau, a Palita, Pali, como le decimos de cariño, la pudieron diagnosticar, pues entonces ya la segunda parte fue más sencillo en términos técnicos, no en términos emocionales porque son noticias y la gente que sabe de este tipo de enfermedades, sabe que son diagnósticos tremendamente fuertes, difíciles de procesar, de entender. Pero bueno, ahí estábamos. Antes de darle la palabra a Toto, a Pali, quiero comentarles que Pali, como está señalando Gaby, eso fue lo que le dijeron, yo me informé por ella de lo que estaba sucediendo y me molesté mucho porque los había llevado al Instituto Nacional de Pediatría porque yo pensaba que no era una institución lo suficientemente preparada para atender el tema de mis hijos. De hecho, busqué sacarlos ese mismo día de la institución y el doctor Reines fue muy estricto, un profesional, me dijo, si usted saca a sus hijos, yo, a su hija, yo le voy a afincar responsabilidades. Me enojé, yo soy muy mal hablado, le dije de cosas, pero me dijo, dame tres días y le doy el diagnóstico preciso. Dije, ¿cómo tres días? Hay muchos doctores en muchas partes no nos han dado el diagnóstico preciso en años y usted dice que en tres días, en tres días nos dio el diagnóstico. A partir de entonces, he tomado con absoluta seriedad el asunto del Instituto Nacional de Pediatría que es, según mi historia, según mi conocimiento, según mi experiencia, uno de los institutos más importantes de América Latina y del mundo para la atención de niños. Fue un momento complicadísimo entender que Pali tenía una enfermedad rara, incurable en ese momento. Pali, ¿qué recuerdas tú de aquel momento, hija? Entiendo que a lo mejor no mucho, pero ¿qué recuerdas de aquel tiempo? Recuerdo algunas veces, algunos días internada en el hospital. Recuerdo a algunos amiguitos del hospital, a una niña. Recuerdo a mi mamá, acostada en el hospital. Recuerdo mi Walkman con canciones de Luis Miguel. Recuerdo la gelatina, la comida del hospital. Recuerdo después ver mi cicatriz en la panza. En realidad, yo no tengo memoria sin mi cicatriz. O sea, desde que tengo uso de razón, yo volteo a ver mi panza y veo la cicatriz de mi primera esplenectomía. Fue, pues como tenía un vaso tan grande, me sacaron ahí el vaso pensando que eso iba a ayudar. Y al final, bueno, ya vimos que no, pero en ese momento era fuerte para mí mirar mi cicatriz. Sin embargo, era también lindo no ver la panzota que tenía, verme ya como con menos pancita. No lo recuerdo como algo malo, porque me acuerdo que me llevaban muchos juegos, muchos juguetes. Y jugaba con muchos niños. Recuerdo olores feos, olores extraños, como el hospital siempre oliendo medio raro. Eso sí. A Totito lo vamos a integrar más adelante en esta charla, porque era muy, muy pequeño. Tenía meses de nacido. Difícilmente podrá recordar algo de aquello. Pero quiero pedirle a Gaby que nos platique. ¿Qué empezó a suceder? ¿Qué empezamos a hacer? ¿Qué empezamos a construir a partir del diagnóstico que nos dieron? Por favor, cuéntanos. Ya era de por sí en ese momento complicado y difícil. Y lo que iniciamos fue creo que una lucha frontal. Porque creo que ambos, tanto David como yo, teníamos la firme convicción de que nuestros hijos no queríamos que murieran. El diagnóstico había sido definitivo y nos decían que no había mucha esperanza, que no había medicamentos, que no había tratamiento. Prácticamente no nos daban esperanza de nada. Y creo que los dos nos empeñamos y decretamos, así lo siento como un decreto, que nuestros hijos no se iban a morir. Fue algo que asumimos con mucha convicción y con una voluntad férrea que nadie nos tiró. Esto lo hemos comentado en el pasado y decimos, David, con toda su capacidad, con todo su empeño, con toda su inteligencia, se dedicó a buscar información. Hace 25 años no había tanta información, el internet no estaba tan desarrollado. Y tanto él como yo, yo menos que él, pero sí lo apoyé con cuestiones en inglés. Y David, inclusive no sabiendo mucho, se dio a la tarea férrea de traducir, de buscar información, de contactar, de buscar gente, de contactar empresas. Siempre con la firme idea de salvar la vida de nuestros hijos. Un trayecto complicado, duro, difícil, porque definitivamente ayer nos había dicho el doctor Reynés y después dos noticias, una buena y una mala. La buena, que era una enfermedad que provenía de judíos y había mucha investigación. Él sabía y él es un hombre muy, muy, muy preparado, muy profesional. La mala era que este tipo de tratamientos para este tipo de enfermedades era extremadamente caro. Él todavía no sabía bien a bien, estaba investigando, se dio a la tarea de buscar información. Y pues bueno, aún así, con todas las piedras enfrente, siempre creo yo que asumimos el salir adelante. Creo que siempre. Por supuesto que en procesos así definitivamente hay caídas. Uno se cae. Pero creo que siempre tuvimos la capacidad de levantarnos, de volver a continuar con este trabajo que, con este compromiso de amor que ambos teníamos. Sí, yo quiero agregar que acaban de, acaban de, acaban de referir, Gaby, que este proceso que tiene que ver con el internamiento de Pali en el Instituto Nacional de Pediatría, duró un poco más de un mes. Así fue. Todos esos días, Gaby estuvo con Paulina noche y día, noche y día, en un acto no solo generoso de amor, sino también en un acto increíblemente humano, increíblemente humano. El doctor Reines me dijo, a solicitud mía, que en cuanto hubiera algo en el mundo que estuviera desarrollándose, él me iba a informar para que yo me abocara a traerlo como una solución para Paulina y para Toto. Esos fueron momentos muy complicados, muy, muy complicados. Como dice Gaby, hace 25 años no había internet. Una compañía farmacéutica nos hizo favor de regalarme mil hojas de la información de Gossier. Yo estuve leyendo acerca de Gossier lo que había. Era mucha información que tendríamos que entenderla porque mucha venía en términos muy académicos, entonces había que entenderla. Pero a partir del diagnóstico hicimos un ejercicio solidario para alcanzar el resultado que pudiera darles oportunidad a Pali y a Toto. En todo este camino, el Toto era un bebé, tenía cinco meses cuando Paulina fue diagnosticada y nos previnieron que, diciéndonos que era muy probable que Toto tuviera el mismo padecimiento. Cuando después le hicieron estudios, se percataron de que era así, también es Gossier tipo 1. Y entonces hubo que buscar no solo una solución para Paulina, sino también para Toto. Toto, dame una idea de a qué edad empezaste a entender que tenías un problema de salud. Desde que tengo uso de memoria también, yo creo que desde como los cuatro años que puedo recordar algunas cosas, que puedo recordar hospitales, que puedo recordar ver a mi hermana muy mal, que puedo recordarnos no como niños normales, sino con niños con un abdomen mucho más abultado, con niños que no nos comparamos en cuanto a esta altura. Yo recuerdo desde que era muy pequeña, las diferencias que yo mismo hacía, pero por un lado estaba padre porque yo sabía lo que mi hermana sentía y creo o espero que ella sentiera lo que yo sentía. Entonces nos podíamos entender muy bien y éramos un equipo ahí bonito. Bueno, esta especie de alianza emotiva ha servido a lo largo de toda su vida para que ustedes tengan una columna de atención uno al otro muy robusta, ¿es correcto, Pali? Sí, como en las enfermedades raras de pronto es muy común esta sensación de soledad y aislamiento. Y si bien como familia lo tuvimos, como paciente, esto tú y yo jamás lo tuvimos porque nos acompañamos siempre y nos seguimos acompañando. Hoy día, siendo los labregones que ya somos treintones, seguimos yendo juntos al hospital y a nuestros estudios y a nuestros laboratorios. Y entonces no nos sentimos solos en el proceso, en la enfermedad. Gabi me platicó en algún punto que ella esperaba que con el esfuerzo que nosotros estábamos haciendo iba a llegar un momento en que podríamos encontrar una solución. Pero me dijo muy acertadamente, pero tendría que ser a través de una institución pública en salud. Entonces, uno de los dos tiene que ponerse a trabajar o en una empresa que nos dé seguro social o en el gobierno para que nos den ISTE. Sí, por supuesto, fue una sugerencia fundamental. Gaby se puso a trabajar en el gobierno y el gobierno trabajó sobre una sombrilla de cobertura que les dio a Pali y Toto el ISTE. Convenimos que era lo apropiado. Yo, por supuesto, agradecí enormemente lo que estaba haciendo la mamá de mis hijos. Y yo, por otro lado, me aboqué a entender bien todo el proceso, no solo de la enfermedad, sino también de lo que tenía que hacer. En el momento en que tú decides entrar al ISTE y cuando les dan a los muchachos a través de tu persona, cobertura en salud, ¿qué fue lo que primero pensaste acerca de, bueno, ahora ya tenemos seguridad social y hay que encontrar la manera de traer el medicamento que en algún punto vayan a desarrollar? Cuéntanos, Gaby. A mí me gustaría también agregar una parte muy importante porque lo has resumido de una manera linda y a lo mejor sí es lo que toca, pero fueron años muy complicados, muy difíciles. Esta transición cuatro años a diez años, Paulina y Carlitos tuvieron un proceso muy largo y fue muy doloroso tanto para ti como para mí. El hecho de ver que nuestros hijos seguían simple y sencillamente desarrollando la enfermedad y que no había nada que hacer. Llegó ese punto maravilloso e importante en que decidimos, yo entré a trabajar afortunadamente, ambos estudiamos administración pública y lo más atinado era entrar al gobierno. Ahí la participación importante de compañeros y amigos de la facultad que nos ayudaron. Estas partes para mí son fundamentales. Yo llegué al Instituto Nacional de Pediatría gracias a Marcela, mi amiga. Llegué al Tribunal Superior de Justicia gracias a Gregorio Aguirre y a Octavio Marín. Y a la hora que ya estábamos y que estaba la situación de que realmente había diagnóstico y todos estos años fueron paliativos. Era simple y sencillamente ver a Pari le hacían colposcopías, a Toto de repente le hacían estudios para ver cómo iba evolucionando la enfermedad, pero todo era paliativo, todo era mucho de observación, mucho de ver, sí, desafortunadamente, cómo sobre todo Pari iba desmejorando, iba aumentando el abdomen y se veía muy mal porque, ya dijimos, Pari recuerda su operación, una cicatriz que parte de la parte central del estómago hasta la parte izquierda. Es una cicatriz grandísima que le extrajeron el vaso. Y bueno, el doctor Reines nos había dado esa esperanza, llegó el momento en que si nos dijo, ya hay medicamento. Pasaron muchos años y tú lo resumiste rapidísimo, pero sí fueron años muy, muy, muy difíciles en los cuales Paulina atravesó por situaciones gravísimas. Un día tuvimos que llegar al Nacional de Pediatría, palía a punto de tener un shock anafiláctico, porque yo, sin saber, cometí el error y le di una aspirina y esa aspirina le provocó que vomitara sangre, que le hiciera algo en el estómago y si no hubiera sido por la pronta atención del doctor Reines, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, lo que pensé y que siempre tuve presente era, mis hijos no se van a morir, no se van a morir. Estuve muy, muy constante en eso y cuando ya apareció el medicamento, Paulina ya tenía 10 años y entonces fue una felicidad increíble, maravillosa. O sea, yo, brincando de gusto, literal, literal, brincando de gusto porque sabía que ya había una posibilidad para que ambos, los dos, mis pequeños hijos pudieran estar bien. Sí, quiero, quiero apuntar que lo que acabas de decir es así de exacto. Yo, nos entera el doctor Reines que ya hay un medicamento que está a punto de ser aprobado por la FDA y la EMA en Europa y en Estados Unidos y entonces me acuerdo, me acuerdo muy bien que en parte de ese tiempo del que habla Gaby, sobre todo en la búsqueda ya del medicamento que existía en el mercado, un día le dije a Gaby, yo me encargo, yo ya me encargo, yo me encargo de que el medicamento llegue a mí. Tú sigue les dando el amor que les das y yo me encargo de lo demás. Y entonces logramos que el gobierno de la república se hiciera cargo de la obligación que tiene con sus ciudadanos, es una responsabilidad que tienen que cumplir y los ciudadanos tienen el derecho a ser atendidos en razón de la condición que requieran, sobre todo si existe un medicamento. Entonces, hicimos a que trajeran el medicamento, hicimos lo que teníamos que hacer, presionamos a donde teníamos que presionar, hicimos que el presidente ordenara que se hiciera todo el asunto y después de ver al presidente, 24 horas después el medicamento estaba en México, desde hace 25 años. Pero, evidentemente, como señaló Gaby, han sido en aquel tiempo, años bien complicados, bien complicados. Toto un día me dijo, después de que en muchas ocasiones habíamos estado observando cómo se desenvolvía físicamente, él se subía a el pasamanos en el jardín, donde están los juegos infantiles, y siempre que empezaba este pasamanos para llegar de un lado a otro, en el tercer o cuarto travesaño, ¡pum!, se caía su peso corporal, dominado por su abdomen gigantesco, no le permitía mantener el peso en equilibrio. Ese día que fuimos al jardín, ya tenían su medicamento, y me dijo, mira, papá. Y entonces se subió a el pasamanos y esa imagen es una de las más poderosas que tengo en mi mente. Ese día cruzó el pasamanos. Es un momento increíble en mi vida. Tan increíble como el día que Pali estuvo bailando dos semanas después de haber sido intervenida para quitarle el 95% del vaso, bailaba como hawaiana, se movía de un lado para otro, lo que nunca había podido hacer fue muy importante. Pero para que eso sucediera, para que nos dieran el medicamento, para que pusiéramos toda la intención, hubo un momento fundamental. Llegué al hospital porque el médico que atendía a Paulina informó que había que ir prácticamente para despedirnos porque Paulina estaba muy mal, muy mal. Su sistema plaquetario, todo lo que tenía que ver con el asunto de los lípidos que no habían podido ser resueltos para su eliminación, etcétera, todo, todo, ya había complicado todo. Ese día llegué al hospital, entré al cuarto donde estaba Paulina y le quiero pedir a Paulina que nos reseñe lo que ella recuerde de ese día que nació Pide un Deseo. Siempre tuve claro que mis papás eran unos guerreros incansables. Siempre tuve claro que harían lo que fuera necesario para que Toto y yo estuviéramos bien y sentía ya muy cerca la muerte. Nunca mis papás nos lo ocultaron, nunca nos ocultaron la enfermedad ni lo grave que esta era. Pero seguíamos sin conseguir ese tratamiento que ya teníamos la certeza de que existía en el mundo pero no lo habíamos podido traer a México. Y estando en esa cama de hospital ya sintiendo tan cerca el momento le dije a mi papá porque sabía que mi papá iba a poder porque mi papá lo puede todo. Yo tengo esa certeza desde que soy chiquita. Mi papá lo puede todo. Entonces le dije que le quería pedir un deseo y mi deseo fue quiero que salves mi vida y la de mi hermanito. Yo sé que tú puedes Pa. Yo sé que tú puedes. sálvanos la vida. Y eso fue mi deseo. Paulina me pidió salva la vida de mi hermanito y la mía papá y me acabas de prometer que lo que te pida me lo ibas a conseguir y eso es lo que tú que salves que salves mi vida. Para ese momento Toto ya tenía seis años. ¿Qué recuerdas de tu hermana en ese punto crucial, hijo? La recuerdo ver muy mal. La recuerdo empostrada todo el tiempo en la cama con dolores óseos muy fuertes. Recuerdo a mi mamá junto a ella dándole reiki porque es otra de las cosas que hizo mi mamá. Comenzó a tomar cursos de sanación para darle cuidados paliativos a ella que se sentía muy mal. Yo afortunadamente hasta ese momento no había tenido todo el daño que ella había tenido pero ella sí estaba muy mal. La recuerdo incluso moradita de sus labios de sus de sus dedos porque no oxigenaba bien y recuerdo que me lo decían también como dice Paulina nunca nos ocultaron la enfermedad. Recuerdo que mi mamá en alguna ocasión nos dijo que estábamos enfermos pero que poco a poco íbamos a ir saliendo que estábamos esperando una medicina no sabíamos exactamente que era una enzima pero la recuerdo muy mal siempre en la cama siempre con muchos temas de ir al hospital siempre con mucho dolor. Quiero comentarles que el Toto David Peña hijo siempre ha tenido una fórmula de entender su padecimiento o por lo menos así lo interpreto yo de una forma muy natural él aunque tenía problemas importantes a la hora de moverse por su estómago a la hora de hacer sus cosas naturales su estomaguito era muy abundante era muy pronunciado él siempre ha tenido una condición muy vigorosa muy vigorosa hoy es un muchacho extremadamente fuerte hace deportes extremos se sube se baja el avión el el y lo que cuelga hace de todo y y esto no lo hace hoy después de haber tenido dificultades lo hacía desde siempre pero en la medida de sus posibilidades siempre en la medida de sus posibilidades hay un momento muy importante en que después de la orden presidencial para que se nos diera el medicamento nos habla la directora de la institución que iba a atender los del Issste y nos da la bienvenida de una manera impresionantemente amable y cordial y nos habla acerca del compromiso que está signado para darles atención a Pali y a Toto y a otros así dijo de manera correcta en ese momento hay un punto en algún momento del tiempo cuando iba a llegar el medicamento porque me acuerdo que yo le dije a uno de los médicos de la institución usted ponga la cama y yo pongo el medicamento porque no creían que fuera posible dijeron eso no va a ser posible esta institución nunca va a comprar ese medicamento y yo le dije usted ponga la cama yo pongo el medicamento y me acuerdo que cuando llegó el medicamento ese doctor le dijo a Gaby lo siguiente cuéntales que te dijo acerca de a lo mejor nada más para Paulina habíamos lo que tú dices preparado carpetas muy importantes y esto es lo que sucede mucho en las enfermedades raras que con el amor y la intención de enterarse uno de más por más que tú se generaron carpetas de información con respecto a la enfermedad yo llegué con este doctor que afortunadamente no me acuerdo de su nombre no fue tan importante en mi vida pero sí fue una parte muy fuerte y muy cruel porque yo iba súper ilusionada emocionada contenta y le fui a decir ya esto fue en el 20 de noviembre del Issste que ya había llegado el medicamento que ya estaba y le llevé una carpeta con toda la información que se había generado y el profesional de la salud me dijo palabras más palabras menos que Pau Palito que ya estaba muy mal que él ya la veía muy mal y me dijo ¿qué le parece señora si mejor volcamos todos estos recursos para con su pequeño así como si fueran qué sé yo ratas ratones o no sé no sé me pareció indignante agresivo grosero un pelafustán el que me planteara eso yo le dije y le contesté de lo que llegue del medicamento que se autorice que ya está ahí y yo sabía que David lo iba a lograr le dije la mitad es para Pau para Pali y la otra mitad es para Toto me di la vuelta y me fui por cierto que hubo ahí un preámbulo días antes en que yo iba entrando por la explanada del 20 de noviembre y venía este doctor y me ve y se dirige a mí muy amablemente me dice señora señora le tengo que dar una magnífica noticia ya logramos que el medicamento se autorizara y le dije perdón doctor usted no logró nada nosotros fuimos quienes quienes logramos esto usted no logró nada le digo yo esta información la tengo desde hace dos meses se quedó muy serio muy callado y bueno sí ahí hubo una cierta situación pero como dirían los niños él empezó él empezó un día antes de la gran noticia le dije a Gaby acompáñame ella me preguntó ¿dónde elija la secretaria de salud? llegamos a la secretaria de salud y me dijo tengo que bajar y dije no, no, no voy a hablar con el secretario tú no bajas ya fui y regresé bueno cuando llegué me dijo el secretario no sé qué hiciste pero ya está en México el medicamento no sé qué hiciste pero ya está en México el medicamento me acuerdo que bajé con Gaby que estaba en la idea de que estábamos buscando traer el medicamento ya porque ya existía hace unos meses y había que traerlo y me acuerdo que bajé y le dije ya y me dijo ya nos vamos no ya ya qué ya está el medicamento y mañana se lo ponen a los muchachos eso fue un gran día ¿o no Gaby? así es por supuesto por supuesto ese fue un gran día al otro día Pal y Toto llegaron al hospital y les pusieron por primera vez en su torrente sanguíneo el reemplazo enzimático que requieren para poder tener una vida digna a partir de entonces y desde hace 25 años de manera casi ininterrumpida porque ha habido alguna interrupción en algún momento Pal y Toto han tenido lo que por derecho les corresponde pero para llegar a ello fue necesario rompernos el alma hacer que quien no hace su trabajo lo haga no permitir que ningún funcionario de la república que tenga que ver con nuestros asuntos se haga como que hace pero no hace nada y desde entonces cientos de pacientes de enfermedades no solo de acumulación lisosomal sino de otros padecimientos raros tienen oportunidad en México porque entre otras cosas hemos marcado hitos muy importantes a favor de estos temas cuéntanos de algunos hitos que hemos marcado como pide un deseo Toto hay muchísimos estamos justamente ahorita trabajando en eso modificar uno de los artículos una sección de los artículos de la de la constitución para que los enfermos con con este tipo de de enfermedades puedan obtener sus tratamientos hemos también alumbrado los edificios públicos de de la república específicamente de la ciudad de México con los colores del día mundial de las enfermedades raras hemos logrado que más de 600 pacientes salven sus vidas más de 600 hermanitos hermanitas con alguno de estos tipos de enfermedades lisosomales salven sus vidas eso quisiera decir esos tres que me parecen muy muy importantes algunos otros Pali es meter al cuadro básico de las instituciones de salud públicas en México estos medicamentos y eso hace la gran diferencia en la vida de las personas después de nuestra historia ya no sucedían estas cosas sino que los niños nacen les diagnostican y en cuanto les diagnostican en el cuadro básico de su institución hay disponibilidad de tratamiento y pueden empezar a los días nacidos con su tratamiento y no esperar 10 años y mientras tanto la enfermedad comiéndome por dentro a obtener un tratamiento eso es eso te cambia la vida un diagnóstico precoz con un tratamiento a tiempo te cambia la vida como persona que vive con una enfermedad rara es otra cosa otra cosa por completo y no solo a nivel salud física sino salud mental es una o sea todos esos 10 años esa preocupación y esa esa forma en que la vida y y el destino les cayó encima a ustedes como cubetada de agua helada a ustedes y a nosotros pero nosotros éramos más chiquitos y todavía no entendíamos también pero ahora que soy una mujer adulta no me quiero imaginar que te digan que tus dos hijos se van a morir que no hay nada que hacer y que a ver qué onda frente a frente a si su hijo tiene esto pero no se preocupe en el en el cuadro básico de nuestra institución ISTE IMSS SEDENA PEMEX seguro popular INSABI hay tratamiento y por derecho va a entrar entonces aquí está su tratamiento y a los días a los meses entran a tratamiento entonces no hay secuelas no hay problemas y todos felices antes de darle la palabra otra vez a Gaby para hacerle una pregunta especial quiero agregar lo siguiente fuimos los primeros en traer medicamentos para todos los enfermos con desórdenes lisosomales modificamos en el Consejo de Saludía General el artículo o la Ley General de Salud en la Ley General de Salud adicionamos el 224 y 224 que hablan de las enfermedades raras y con ello se amplió un panorama para gastos catastróficos fondos revolventes y ejercicios que pudieran tener a disposición de las instituciones los fármacos que se requerían logramos hace muchos años que los diputados y senadores nos regalaran los tiempos los tiempos que tenían ellos en radio y televisión para hacer una campaña de un mes de los enfermos lisosomales eso sucedió hace más de 20 años y eso abrió las puertas para que muchos otros entendieran que había un proceso que tenía que seguirse para que estos pacientes tuvieran oportunidad fuimos quienes hicimos posible que en el seguro popular pudieran ser incorporados los niños con enfermedades lisosomales hicimos que eso fuera posible fuimos los primeros en poner a pacientes en el ISTE en tratamiento los primeros en poner a pacientes en las fuerzas armadas y su instituto de salud los primeros en poner en Pemex a pacientes también los primeros prácticamente prácticamente somos el 2 y el 3 en el ISTE porque ya había un pequeño siendo atendido por una orden presidencial también y una pequeña somos el 3 y el 4 en el ISTE es decir hemos creado un ejercicio no perdón en el ISTE somos el 2 y el 3 hemos creado un ejercicio que trascendió los límites que estaban marcados por quienes entendían que así se tenía que tratar a los enfermos alzamos la voz rompimos la puerta saltamos la barda hicimos a un lado el muro nos deshicimos del lastre e hicimos que fuera posible trascender para buscar nuevos horizontes a favor de la población mexicana todo este proceso que suena casi como una película casi como una película tuvo enormes consecuencias al interior de nuestra familia háblanos de las consecuencias Gaby por favor me gustaría antes que contestar tu pregunta con respecto a este todo este proceso fue un punto de acuerdo en el que llegamos y yo creo que siempre es muy importante hablar lo que sí hay lo que sí hubo porque en todo este proceso hubo absolutamente de todo yo sí recuerdo que te comenté y es una visualización que yo la comento muy comúnmente les digo que yo visualicé este trayecto como si estuviese yo con un machete ante un ante una selva llena de de muchísima hierba de muchísima vegetación ir abriendo un camino a fuerza con mucha con mucha fuerza con mucha determinación pero muy complicado pero esta visualización que tenía yo era posteriormente quise pensar que esta brecha que se abrió en una selva tan espesa podría abrir el camino a otros más y era cuando tú ya estabas trabajando de lleno en la asociación cuando fuiste a ver cientos de empresas para que patrocinaran el proyecto para que fuera posible todo miles de aspectos estaban involucrados porque no es como de un punto a otro punto en ese punto hay muchos truenes muchos quiebres muchas cosas y esta parte para mí es muy importante de hecho hoy la refiero y la recuerdo con muchísimo amor porque si como bien dijo Toto hacia Reiki y siempre busqué muchísimas cosas porque era durísimo para mí ver que Pali vivía con dolor y bien dijiste tú y lo quiero confirmar también Toto era el niño poderoso que se aventaba de cinco escalones y que hacía saltos morales no mortales eran morales él decía mira mami me voy a echar un salto moral era avesado era valiente no le tenía miedo a nada y Pali no le tiene miedo a nada exactamente y Pali por supuesto por su condición estaba verdaderamente sí muy limitada muy limitada en su movimiento pero era una niña genial quiero también comentar eso a ella le gustaba ir a la biblioteca biblioteca no biblioteca porque ni siquiera sabría que hablaba habló desde muy chiquita y desde muy chiquita mostró una capacidad extraordinaria una inteligencia extraordinaria y le encantaba ir a la biblioteca la llevábamos al parque España y le encantaba armar rompecabezas y le encantaba ojear libros sigue siendo una mujer muy inteligente pero esos detalles para mí son muy significativos y muy lindos ¿qué pasó? posteriormente no me quería ir sin sin hacer estos comentarios hermosos que tengo recuerdos realmente bonitos porque no todo es negro no todo es malo cierto pues sí finalmente constantemente ir al hospital en tratamiento volcados creo que todos en cada una de sus cosas bueno finalmente después de 21 años nuestra relación con David se desgastó y bueno tomó la decisión y para que cada quien continuara con su vida emocional y sentimental y bueno afortunadamente tenemos una extraordinaria relación y siempre lo vi yo así papás nunca vamos a dejar de ser de Toto de Pali y yo mamá de mi hija la mayor Gavita es un rol para mí importantísimo y bueno hay unos roles que se terminan pero se cierran los ciclos y los ciclos desde el punto de vista de la semiología que soy semióloga hay que cerrarlos con agradecimiento y con amor y yo estoy muy muy agradecida porque David hizo un trabajo excepcional no solo salvar a los niños sino salvar hoy por hoy a muchísimos pacientes muchísimos niños darles esperanza darles apoyo a esas madres que también yo sé el camino que están recorriendo y que han recorrido y entonces a la vuelta de la vida el ver uno todo lo que sucedió realmente a mí única y exclusivamente me queda estar muy muy agradecida con mis hijos con David con las instituciones con los amigos que nos apoyaron y con todos los mexicanos que gracias a sus aportaciones gracias a a que hay un un artículo constitucional que garantiza a la salud de todos los mexicanos pero sí es a través del pago de los impuestos esto es gracias a toda la sociedad mexicana entonces yo infinitamente agradecida con todos y cada uno de los mexicanos porque gracias a ustedes mexicanos mis hijos tienen vida muchas gracias muchas gracias apunto lo que dijo Gaby de manera absolutamente cierta certera lo apunto como una sólida argumentación de la pregunta que le hice así de punto cuando se construye el esfuerzo empiezan a aparecer condiciones que son necesariamente algunas en las que nos tenemos que ocupar y a partir de entonces Toto desde el ámbito de sus posibilidades y Paulina desde el ámbito de las suyas han estado colaborando en el proyecto Pide un Deseo como las banderas que ejemplifican específicamente lo que puede hacer un enfermo con estos padecimientos cuando es a tiempo tratado con el medicamento que le corresponde y dándole el seguimiento que requerían Toto se ha convertido en todos estos años en un joven que conoce mucho de la enfermedad pero también conoce mucho de los procesos que tienen que ver con todo lo que tiene el universo de la atención para los enfermos lisosomales el esbocero del proyecto Pide un Deseo a nivel internacional ahora mismo también es de la Femexcel pero cuéntanos un poco Toto como a partir de el ya herramientaje que tienes has podido apuntar y apuntalar a muchos otros que como tú tienen este padecimiento otro de los puntos importantes que creo que no hemos mencionado es que cuando mis papás lograron salvar nuestras vidas cuando finalmente llegó el medicamento para mi hermano y para mí en alguna ocasión yo recuerdo haberlo platicado y con ellos mismos y que decíamos es que esto no puede ser que solamente exista para nosotros por una orden presidencial porque nosotros estuvimos presionando 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 no puede ser no puede ser que muera un niño más una niña más solamente porque alguien no quiso hacer su trabajo es por eso eso quería yo agregarlo en qué momento también otro de los puntos importantes que ahorita mencionas en algún momento después de tanto tiempo después de los 25 años que hoy cumplimos desarrollamos la Femexcel que es la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y no ahora hemos apoyado solamente a esos 600 pacientes que yo les comentaba ahora apoyamos a más de 7000 enfermedades raras con orientación información con el apoyo psicológico gratuito apoyándolos principalmente al acceso a las enfermedades específicas que tienen sus tratamientos y a los que no cuidados paliativos y apoyos psicológicos los ponemos en contacto con asociaciones que conocen estas enfermedades a cada una de ellas y entonces eso les da un poco más de control y tranquilidad a todas las familias que tienen una de estas enfermedades ¿cómo es que lo hago? cambió mi vida también mucho cuando conocí a mis propios hermanitos Goshé les digo yo hermanitos con mucho cariño a los mexicanos en alguna ocasión hicimos un un evento en el cual llegaron muchos niños y muchos nos decían y me decían a mí específicamente pero tú no tienes Goshé si yo tengo Goshé porque me veían alto porque me veían fuerte porque me vieron que llegué en mi moto entonces eso eso puedo convertirme yo si por supuesto eso es lo que tú puedes convertirte y otro momento muy importante fue cuando conocí a mis hermanos que afortunadamente gracias a la enfermedad no me arrepiento de tenerla muchas personas creerían que por ser una enfermedad crónica degenerativa discapacitante mortal bueno potencialmente mortal si es que no tienes tu tratamiento que estaría muy muy enojado con la vida y no para nada a mí me encanta tener Goshé tengo un tatuaje justamente que dice tengo Goshé y lo amo pude conocer a mis hermanos internacionalmente con Goshé y pudimos compartir todo lo que hacemos qué es lo que hacemos hacia dónde nos dirigimos qué queremos de la vida si queremos hijos si no queremos hijos si queremos viajar entonces eso me ha dejado muchísimo en la vida yo creo que ha sido muy bonita esta experiencia hasta hasta esos 31 años que tengo actualmente muchas gracias quiero referir que Toto y Pali han viajado en múltiples ocasiones al extranjero a representar a México dignamente porque ellos tienen un compromiso que su madre y yo les plantamos en su cerebro México requiere de nosotros la respuesta más generosa que podemos darle porque México nos ha dado todo incluida la vida de los muchachos nuevamente porque su mamá los parió pero el Estado mexicano los volvió a hacer nacer con el medicamento que tienen en sus venas durante los últimos 25 años Pali y Toto son jóvenes profesionales hacen un trabajo destacado a mí me da mucho gusto que puedan estar en comunicación con muchas personas hablando en diferentes idiomas porque Toto puede hacerlo porque Pali Pali ahora mismo ya es prácticamente ya no solamente es licenciado está cruzando la parte final de una maestría habla portugués habla inglés habla español entiende francés o sea es un tema que a nosotros nos enorgullece porque los hijos están siendo parte de una plataforma que robusta en el tiempo ha ido creciendo de forma exponencial y estamos ciertos que el camino va a seguir siendo trazado con una brisa fresca y un aire absolutamente limpio y poderoso que van a tener las generaciones nuevas dirigidas por Pali y por Toto y por jóvenes como ellos Pali es la encargada actualmente en el proyecto P1 de Oceo y en la federación de Accesalud que es digamos que la herramienta más poderosa con la que cuentan los grupos de pacientes en México nosotros porque tiene un mapeo muy destacado de enfermedades enfermos regiones atención instituciones etcétera Pali cuéntanos un poco de esto que agrega valor a lo que hacemos desde P1 de Oceo obviamente a uno su historia lo atraviesa y en mi caso eso fue lo que me hizo estudiar lo que estudié que es psicología porque no quería que ninguna familia pasara por una situación como la que nosotros pasamos o por lo menos no solos entonces al estudiar al estudiar psicología siempre estuve pensando en qué proyecto qué cosa yo iba a poder dejar para la posteridad para mi comunidad para mi gente para mi familia de enfermedades raras y el resultado de eso es mi tesis de licenciatura que es este programa llamado Accesalud es un programa de información orientación y apoyo psicológico trabaja desde 2015 y desde entonces gracias a a la generosidad y a la confianza que la gente nos otorga regalándonos su registro y compartiéndonos sus casos es que tenemos hoy en día un mapeo pues el más grande y el más importante a nivel nacional de los mexicanos que viven con enfermedades raras este programa funciona de manera completamente gratuita para todos les brindamos información de la enfermedad información sobre si es que hay o no asociaciones nacionales latinoamericanas internacionales si es que hay o no tratamientos si están aprobados o no en México les brindamos también la opción a entrar al servicio de apoyo psicológico les orientamos porque ya sabemos que el sistema de salud en nuestro país pues está completamente desestructurado y para cada quien es un camino diferente los que tienen IMSS es una cosa los que tienen ISTE es otra los que nacen en Quintana Roo es una cosa y los que nacen en Chihuahua es otra entonces se tiene que hacer un traje muy a la medida pero Accesalud lo hace Accesalud hace todo eso y y gracias a ello pues mucha gente tiene tantas herramientas y tantos recursos y y eso no se encuentran solos frente al abismo y el monstruo que es recibir el diagnóstico de una enfermedad rara eso ya eso ya es cosa del pasado eso ya no ocurre ya no ya no está solo o por lo menos ya no tanto tiempo en algún punto si te pones a buscar vas a encontrar quien esté allí para ti y eso es Accesalud y bueno y ahora la maestría que estoy por terminar ya también tiene que ver con temas de educación es una maestría en educación todo desde la psicología positiva porque como dice mi mami siempre nosotros hemos volteado a ver lo que sí hay en vidas tan complicadas en familias tan complicadas o tan con historias tan difíciles con tantas carencias con tantos nos con tantos peros con tanto dolor con tanta promesa de muerte cercana es importante volver a ver a la vida y a la luz y por eso siempre me ha gustado mucho la psicología positiva porque no es que niegue que lo otro existe por supuesto que existe pero es nuestra decisión volver a ver las fortalezas y los puntos luminosos de las personas y entonces todo mi trabajo siempre va desde allí y es como como yo quiero y como he venido trabajando el crecimiento de Pide un Deseo y de la federación a través de mi programa que se saluda y todos los proyectos que hago tienen que ver con esa con esa forma de mirar el mundo y y eso me enorgullece mucho y y me y me llena pues esta este apetito y esta vocación de servicio que tengo que que cada que que doy y cada que que recibo por parte de algún paciente por parte de alguna familia una sonrisa un guiño un gracias ya me siento como que todo valió la pena claro claro quiero comentar a quienes nos escuchan y nos van a ver que esta es la familia que trastornó la condición del sistema del sistema de salud en México de la manera correcta fuimos los que empujamos hacia soluciones diferentes trascendimos en estos procesos e hicimos lo que se tiene que hacer entendimos cuáles eran nuestros derechos asumimos nuestras obligaciones y convidamos primero y luego obligamos al estado mexicano a que hiciera lo que correspondía que no conoce sus derechos los pierde porque simple y sencillamente nadie en el gobierno se los va a estar recordando tú tienes este derecho y este y este no lo van a hacer tenemos que hacerlo nosotros la estructura de servicio que generó a partir de hace 25 años el proyecto se ha visto enriquecida con múltiples participaciones de gente muy talentosa y muy amable a lo largo de la historia del proyecto Pide un Deseo que nace a partir de esta circunstancia familiar hemos tenido a entrañables amigos colaborando con nosotros hoy mismo hoy mismo el proyecto Pide un Deseo está de manera muy robusta asentado en el territorio nacional somos la organización para atención de los humanos más importante de México y en ella trabaja mi Celita que es mi mujer trabaja mi hermana trabaja una dos tres cuatro personas adicionalmente que nos hacen el favor de tener todo esto en orden Celita es un bastión increíble de todo lo que tiene que ver con la tecnología de la comunicación las páginas los correos todo eso todo eso lo hace Celita pero también tenemos colaboradores que no solo son parte de sus propias organizaciones como Jacqueline ella colabora con nosotros hay hay una cantidad importante de personas no no puedo mencionar a cada una de ellas porque se me van a olvidar los nombres y me voy a ver ridículo pero si quise mencionar que este este elemento fundamental del estado de las organizaciones de la sociedad civil este conglomerado de acción desde pide un deseo tiene un centro de realidad poderosísimo que tiene que ver con una condición específica nosotros no fuimos creados por una necesidad nosotros fuimos creados por agradecimiento a lo que sucedió en México a favor de nuestra familia y ese agradecimiento lo trasladamos a la atención grupal de otros que como nosotros requieren atención especializada Toto Pali Gaby y un servidor vivimos un remolino de emociones impresionante nuestra gráfica de vida es una que sube y baja a lo largo de muchos años y que hoy mantiene una estabilidad por la condición que hemos nosotros mismos procurado crear que es una condición de certezas yo tengo que referir de manera puntual que el orgullo de mi nepotismo son mis hijos el Toto es un valor inconmensurable de apoyo para mí personalmente todo lo que le pido que haga lo hace prácticamente sin chistar pero analizando que lo que le estoy pidiendo no tiene que ver con algo que no sea apropiado y cuando tiene que hacerme un señalamiento lo hace puntualmente porque es un muchacho con una actitud impresionantemente hacia adelante siempre está atento a lo que se me ofrece y me dice ¿en qué te puedo servir qué puedo hacer? parece un muchacho de los 60 o de los 50 de los que había en ese tiempo un agradecimiento enorme para el ejemplo que me ha dado el Toto el Toto es un ejemplo increíble para luego Paulina Paulina es esa luz que aparece en mis ojos porque la vi en el momento más crítico de su de su problema de salud en el momento más crítico en el momento en que estuvo a punto de morir solo tenía poco menos de 500 plaquetas en su organismo y la entendí como alguien que ha luchado como nadie ha sido una campeona del esfuerzo apoyada por supuesto emocionalmente por su madre eso que quede claro por su hermano y por su hermana mayor Gaby Rina que es una increíble increíble hermana para ellos de Gaby lo que puedo decir es que siempre ha sido una persona que les ha dado mucho amor a sus hijos y esa es junto con la terapia de reemplazo enzimático la mejor medicina adicionalmente Paulina es una damita que ha creado una estrategia de trabajo probablemente ya no le llame estrategia pero para mí es una estrategia del trabajo que ha podido matrimoniar lo positivo con lo certero lo afable con lo puntual lo tierno con lo robusto es encantadoramente inteligente ha desarrollado algunos ejercicios increíblemente poderosos me quiero referir por ejemplo a te lo tengo que preguntar a los talleres a los talleres que hace regresando a Toto cada que lo veo me doy cuenta como su yo más interno es poderosísimo nunca ha estado enfermo el confinamiento nunca fue para su cuerpo el confinamiento menos lo fue para su cerebro siempre ha sido un muchacho absolutamente brillante capaz de hacer lo que ningún otro Goucher y lo digo con enorme responsabilidad ha podido hacer en el mundo sus propios hermanos Goucher se asombran de lo que puede hacer este día la intención original hace un mes era entrevistar a personajes que han hecho que las cosas sucedan a favor de los lisosomales pero caí en cuenta que quien hizo lo mejor que se ha podido hacer para los lisosomales es Paulina y Toto porque su madre un servidor y los que trabajamos para el proyecto Pide un Deseo solo somos puente de enlace solo somos la avenida que ellos ayudaron a crear por la que transitamos solo somos la mano que extendió a la suya el apoyo que merecíamos Pide un Deseo no existiría si aquella ocasión en el hospital 20 de noviembre Paulina no me hubiera dicho Papi te puedo pedir un Deseo y de ahí sucedió todo lo que ha sucedido durante los últimos 25 años muchas felicidades Paulina muchas felicidades Toto muchas felicidades Gaby muchas felicidades Janine Celita Jacqueline Vicente Jimena Ricardo el joven Díaz ¿cómo se llama Celita? tu hijo Adrián Elizabeth 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 por supuesto y muchos otros que han estado colaborando con nosotros para que esto funcione Marta Leyengien por supuesto hay muchos a quienes tengo necesariamente que reconocer y agradecer por su participación el centro de gravedad poderosísimo que ha creado el proyecto Pide un Deseo y la Federación Mexicana de Enfermedades Raras sigue robusteciéndose y hará que ese ejemplo de robustez empiece a permear a otros y a marcar un ejemplo que sea contundente para entender para ellos que si lo intentan es muy probable que lo consigan si lo intentan si lo intentan eso hicimos nosotros y estoy muy feliz de no haber equivocado el camino de la vocación determinada para que sucediera con pasión con entrega y con determinación porque en aquellos tiempos en los tiempos de la no no medicación del no tratamiento descendíamos a los abismos más profundos del dolor y la desesperación pero ahora ascendemos todos los días a los picos más altos del amor y la felicidad lo logramos hasta este punto porque hay que seguir trabajando por último Pali el comentario que nos quieras regalar Gaby y Toto felicidades a Pipa porque tú eres el genio de la lámpara que concedió mi deseo gracias hija Gaby de nada hija Gaby ese ha sido un trayecto tan largo tan complicado y hoy por hoy ver a mis hijos convertidos en seres humanos buenos no exitosos buenos buenos que apoyan una labor extraordinaria salvando vidas es admirable termino con una frase muy muy importante que yo aprendí a través también de toda mi formación que he tenido como psicoterapeuta y que fue precisamente inspirada en apoyar a la gente que encaja muy bien en todo este proceso y en todo este proyecto el que no sirve para el servicio no sirve para la vida muy bien muchas gracias Gaby Totito yo estoy muy contento les agradezco a los tres por haberme elegido en esta vida para esta aventura que ha sido extraordinaria y pues nada nada más en fechas próximas cuando cumplamos 50 años recuerden que su mamá y su papá están con ustedes aunque ya no estemos tiene 50 años 25 25 más muchas gracias hácensela lo mejor que puedan lo mejor que puedan chao bye 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 Gracias.